Hola amigas y amigos, soy Luis Alfonso Silva Romo. México es un país rico en recursos naturales, pues cuenta con importantes yacimientos de hidrocarburos cuya explotación es considerada fundamental para el desarrollo económico de la sociedad mexicana. Por años los gobiernos neoliberales se dedicaron a debilitar nuestra soberanía nacional, haciéndonos dependientes de otras potencias, dando como resultado la poca eficiencia energética del país, el abandono de las refinerías y la corrupción en los sectores públicos. Y aunque su propósito era dejar en manos privadas esos servicios, no pudieron terminar de arrebatarle al país sus recursos energéticos. Es por ello que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, preocupado por fortalecer las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética, presentó recientemente una iniciativa con proyecto de decreto a fin de que este sector tenga un papel más activo. En ella propone que se reformen y adicionen reversas disposiciones de la ley de hidrocarburos para que en caso de existir un peligro inminente para la seguridad nacional, la energética o la economía del país, la CENER y la Comisión Reguladora de Energías cuenten con las condiciones necesarias para suspender, revocar o intervenir en los permisos otorgados principalmente a los particulares que participan en la cadena de producción, distribución, almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos. La iniciativa busca también desalentar y sancionar las prácticas relacionadas al robo de comercio ilícito del hidrocarburos, el llamado huachicoleo, pues se plantea que la CENER y la Comisión Reguladora tengan las facultades para revocar los permisos despedidos a los titulares cuando estos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos. El acceso a los energéticos es fundamental para el desarrollo económico y social de una nación, por ello las autoridades deben garantizarlo. Y es un error dejar la protección de esta actividad en manos del sector privado o extranjero, pues representa un riesgo inminente a la seguridad nacional. Por lo pronto los invito a seguir las indicaciones de sana distancia y aislamiento, lavemos nuestras manos constantemente, usemos correctamente el cubrebocas. Recuerden que las vacunas contra el COVID-19 ya se están aplicando, pero en nuestras manos continúa la oportunidad de que la pandemia disminuya y que la contingencia pase pronto. ¡Que viva México, que viva Oaxaca y que viva la soberanía nacional!